El nombre de esta fiesta, Maslinitsa, proviene de la palabra Masla, mantequilla, y existen dos versiones de por qué se le conoce así a esta celebración. Una primera versión indica que el nombre se debe a que en esta época las vacas comenzaban a producir leche, con la cual se puede producir mantequilla, es decir, la mantequilla como el principal atributo de esta fiesta. Una segunda versión indica que la gente hacía blines en este tiempo y los untaba con mucha mantequilla como una preparación para el gran ayuno y el equipostro, que en nuestra tradición conocemos como la cuaresma. En el 2019 yo tuve la oportunidad de ver una Maslinitsa muy especial, gracias al grupo de folcloristas con los que tenía una relación muy fructífera. Se acercaron a mí, Katia Chestikova y Dimitri Kaliada, y me invitaron a una Maslinitsa que se iba a festejar en un bosque. La fiesta estaba planeada por un grupo de gente interesada en cuestiones a veces un poco paganas, de representar nuevamente estas fiestas como era en la antigüedad. Desde luego, lo primero que tuve que hacer fue dirigirme a la estación de trenes y tomar una electrichica, un tren ligero podríamos decir, que me llevó a un lugar que se llamaba Viryosurye Dachi. Yo me uní al grupo de gente que iba hacia esta Maslinitsa. Pasamos primero por unas casas de campo, después salimos a campo abierto, nos internamos en el bosque y caminamos, 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 en medio de la nieve, el frío, un ambiente de lo más seductor, de lo más emocionante para alguien que estaba buscando, como yo, la aventura rusa. Y finalmente llegamos al lugar donde se estaba festejando este evento. Fue muy interesante porque lo primero que me preguntaron para poder entrar al campo ya del festejo era, oiga, usted, ¿qué canción folclórica sabe? ¿Qué canción rusa sabe? Y yo, como llevaba tiempo de estar cantando con mis folcloristas, le saqué una canción que va así. Es una canción sobre una muchachita y nos describe cómo va creciendo. Pero es una canción que para los rusos es de niñitas, ¿no? La cantan las niñitas en la escuela. Y bueno, yo salí con esa canción y me dejaron pasar. Allí está Ryugen haciendo el castillo a paladas de nieve. ¡Vamos, Ryugen! ¡Más rápido! Así vas a terminar mañana. Ahí pueden ver los castillos de nieve, la gente que está preparándose para la gran batalla. Y bueno, son mares de gente. El bosque estaba lleno de personas que se habían instalado con sus casas de acampar, con sus fogatas, cocinando los famosos blines. El espectáculo era impresionante. ¿Hacemos a mi marzo? No, yo estaba a mi marzo. Margot recibió. y dice que quiero que el castillo de nieve y ahí vienen los rusos a atacar el castillo de nieve vamos, vamos las chicas lo tienen que defender y ahí está Margarita también y bueno, no se olviden que la más lenitza era un tiempo donde la gente los jóvenes se conocían hay muchos dichos acerca de cómo nadie sale soltero de la más lenitza y bueno, al final el objetivo del juego es apoderarse de esa muñeca de trapo que es la representación del invierno y después quemarla híjoles, esas bolas de nieve como duelen y queman la piel ¿por qué? Número de la mujer Yo estaba tomando el video, pero también tenía ganas de participar, así que Ryugen tomó mi celular y yo fui a desvestirme, pero mientras me desvestía, los hombres se apoderaron de la fortaleza, se llevaron la muñeca y me quedé solamente viendo. Así de, ¿qué pasó? ¿A poco ya terminó? ¡Uy, mi chavo! Te hubieras desvestido más rápido, pues así, ¿cuándo? ¡Gracias! 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 Y aquí están cantando canciones cosacas alrededor de la fogata donde preparan los precios. ¡Gracias! 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 Las personas en el bosque te invitaban a que probaras los blindos que ellos están cocinando. Las personas en el bosque se encuentran en el bosque. Y bueno, como cualquier mazlenitsa que se respete, había que cerrar con la quema del muñeco que representa alinear. Y ya está, ya está, ya está. que ya te truyen y luego tu lo vas a hacer en Honorable Primavera ¡Nos vemos, ¡es una serie! ¡Més con dulce de para para que nos extiende. ¡Ahora! ¡PuedoEN siempre! ¡Sobarles a todo lo que se cuida! ¡Nos siempre te venga con nosotros! ¡Gracias! 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 Siempre me siento inclinado a comparar la Maslenitzá con el carnaval. Ambas son fiestas que ocurren antes del gran ayuno de 40 días que precede a la Pascua. Sin embargo, existen diferencias muy importantes, como una preparación para el gran ayuno que vendrá antes de la Pascua. Por otra parte, en la tradición católica, el carnaval es la fiesta de la carne. Es cuando uno puede aún comer carne antes de la cuaresma, es decir, del gran ayuno. Los orígenes de esta fiesta muy posiblemente son paganos. Algunos dicen que era una forma de celebrar a los dioses Yarilo y Bilies. Dioses del sol y del ganado, respectivamente. Otros dicen que aún antes de estas deidades, la gente hacía blines, que en esas épocas eran hechos de trigo sarraceno, y los llevaba al bosque como ofrenda para los osos que estaban a punto de despertar. Gracias. 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 Gracias.